¡Hola! Estamos por aquí otra vez Espérate Ya está ¿Cuánto nos quedará de Raft? ¿Cuántos capítulos nos quedarán? No nos va a quedar mucho, ¿eh? Realmente Vaya juegazo, tío Cómo lo estoy disfrutando Cómo lo estoy disfrutando Es increíble Además jugándolo con alguien Se hace muchísimo más ameno Mucho, mucho más ameno Full piel chinita Está guapa la intro, ¿eh? Está guapa, tío Vale, eh... Deberíamos estar yendo Hacia el objetivo nuevo Sí No, nos estamos alejando Estamos yendo en contra, tío O sea, deberemos ir hacia allí Pero como el viento está en contra Pues nada Lo cogeremos por detrás, ¿sabes? Ya está Podría utilizar el... Podríamos utilizar el motor Pero para no gastar Ahorrando full, ¿no? Creo que sí lo pagué, ¿no? Sí, está pagado Para no gastar motor Que eso es chupa madera Que es una locura Bueno, parrilitos Tío, puedes tirarte horas aquí Recogiendo cosas Es una pasada Tirarme horas aquí Recogiendo cosas Para abastecer la nave La piedra afuera Esto me lo va a quedar aquí Ojo, ahí viene Shatz Vengo, vengo Viene la señora A ver Escúchame ¿Me he desfugueado? ¿Qué estás comiendo? Un sandwich ¿De qué? De salami y queso ¿Qué ha comprado mi mamá El pan este que compró ¿Cuánto estás tú? No me acuerdo El pan este... ¿El rústico? Ay, qué rico ¿Con bimbo? Sí, sí, sí Pues ese Esta P Que antes compraba El de la hora más Y sabía rancio En casa ya no compramos Pan de sandwich Sabe muy raro ¿A qué sigue? Sí A mí el tema es que me sabe rancio Sí El único que me sabe bien es este Aquí ya no compramos pan de sandwich Sabe muy raro, tío No sé por qué ¿Comprá este? Sí, al final compraremos uno distinto Por probar La Greta Thunberg Igual se mete aquí unos vicios Al... Al Raph ¿Sabes? Hay que limpiar el mar Hay que limpiar el mar Obsesionadísima aquí recogiendo El día anterior Recogiendo plásticos y tablas Explorando de depth Mando un logro ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿De qué es el logro? Explorando las profundidades No, pero míralo Con el shift alterno ese A ver qué dice A ver de qué va el logro, ¿sabes? Alcanza la profundidad de 100 metros Por debajo de la superficie What the fuck ¿Cuándo estaba FK? Se te habrá buggeado el personaje Que flipas, ¿eh? Pues no te digo yo que no Se te habrá buggeado Que flipas Era parecido en un sitio Donde no estaba, así que O sea, estamos yendo Hacia el lugar que tenemos que ir Pero al revés ¿Sabes? Otra vez dando la vuelta a la tierra Claro, exacto Dando la vuelta a la tierra Demostrando que la tierra es redonda A que mate terraplanistas A que mate cracks A ver, ¿qué estaba haciendo de esto? Un barril Si lo cojo, suscribís Nada, está muy lejos Excusas, excusas Nada, otra vez What? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Chatarra, cuerda Buah, me estoy hinchando a cosas, ¿eh? Lo de la mochila ha sido Un puntazo La verdad es que sí Es que yo no sé Para qué te sirve El... ¿El qué? La armadura esa O el trajecito ese Podemos hacerlo Eh, que está mordiendo Eh, que está mordiendo No, no, no Hijo de puta No, no, no Que lo puedo cambiar Bueno, adiós un molino Nada Es que no he podido cambiar de arma ¿Por qué? Adiós un molinito de pintura Da igual de parado Qué hijo de su puta madre Bueno, ya estamos Con el gancho A ver El viento Sigue soplando para allá Joder Sigue soplando para allá Todo el rato, ¿eh? Que tenemos motor Lo ponemos Pero es que ya Como estamos dando la vuelta ¿Sabes? A ver Si ya estamos dando la vuelta Que estamos más cerca Por ese lado Que por el otro Sí Básicamente Creo Eh Eh Bueno, no te creas Esta gente no tiene comida, ¿eh? ¿Qué gente no tiene comida? Lol ¿Qué lo puedo regar yo? Vamos a encenderlo Vamos Ah, lol Que lo puedo regar yo No lo sabía Vamos a seguir Estamos yendo, ¿eh? Vale A ver Eh ¿Qué iba a hacer yo? Así poner agüita A ver Escucha, pero ese motor No tiene potencia A ver Mejor es que no tiene tablas No, tiene Tiene tablas, ¿eh? Pero ¿Lo de cambiar la dirección ¿Para qué es? No lo sé Ah, cambia la dirección En la que se mueve la La hélice Pero ¿y qué? La rueda Para girar o algo Están tristes Están tristes ¿Por qué? No tienen comida Javier, se van a morir No se van a morir, ¿no? Échale agua a la máquina Están tristes, míralo Sí, ya le he echado Lo que pasa es que no ha regado Lo he regado yo con la botella Están tristes Ay, pobre Cogerlo y tíralo al mar ¿Cómo le voy a tirar al mar? Javier, míralo Me da penita, ¿eh? Y a mí Es que esto no crece más rápido Espérate que voy a esquilarlo A ver si eso le hace feliz No Y la galleta Es la galleta de mí Está full pocha, ¿eh? Es que esto seguro Esto se ha quedado sin batería Hay que hacer otra batería Vale Espérate, coge la del radar Mientras tanto Espera No, no Que esa está pochísima Ya, pero mientras tanto ¿Para qué no se mueran? No, no Si ya están regados Lo he regado yo Bueno, he puesto de esas Hay que hacer una para el radar Está full pochos, ¿eh? Ay, pobres A ver si crece eso rápido Estamos yendo bien ¿De qué coño está la batería? Ah, es que he quitado la batería La he puesto yo En el regadero ese Nos falta un lingote de cobre Están en el... En el ese Bueno, habrá que hacer dos entonces, ¿eh? Porque esa que está puesta Se está acabando La base es demasiado grande Para un solo motor Tienen que poner dos más motores ¿Para qué? Que no nos caguemos encima Dos motores y una polla, tío ¿Por qué se la batería? ¿Sat? Lo hago yo ¿Dónde sale el lingote de cobre? Ya está Ya la hice, ya está Ah, vale Venga, venga Que está creciendo eso Lo he puesto aquí Voy a hacer otra batería Para... Para el aspersor Sí, la espada del motor va de lado Igual tendríamos que haberla puesto O sea, igual tendríamos que haberlo puesto Eso lo has puesto mal Yo te he dicho De lado Claro Apágalo Y ponlo bien Es que no está avanzando nada por eso Claro, igual hay que ponerlo de lado Igual estamos ahí en círculo, ¿sabes? ¿Lo has puesto? ¿Puedes? O hay que ampliar ¿Dónde hay más huevos? ¿Has ido aquí? Allí Allí Aquí, aquí Sí, igual está mal puesto Igual está mal puesto Ahí, yo creo que sí, ¿no? Claro A ver Hostia, habrá que meter tablas otra vez Ya Vale Tengo un montón de tablas En el inventario Vale, ahora Hacia allí, ¿no? Claro Claro, para adelante Mira, a ver A ver si comen ahora Bueno, pues creo que Ahora creo que Vamos follados Vamos follados para adelante ¿Eh? ¡Qué flipas! A ver Ahora vamos muchísimo más rápido que antes Claro, es que Eres tonto Es que éramos imbéciles Mira, ahí hay una isla Nada pasando Si quieres, para coger cosas Ah, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Qué guapo Mira cómo me muevo Voy a levantar la... Ya está Quita Vale Soy el capitán ¿Pero por qué no comen? Igual tiene que crecer más Ahí, 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 ahí Ya, 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 ya ¿Ya qué? Ya han comido ¿Ya? ¿Están felices? Ahí Ahí está comiendo, míralo Ya están felices Claro, se morían de hambre Los pobrecitos Pues podríamos poner otro motor Por el otro lado, ¿eh? No Yo creo que sí, vale Consume muchas tablas Da igual si tablas Vale Cuando yo te diga apagar el motor, ¿vale? Nada, hacemos un poquito más Vale Lo puedes apagar Ahí está Voy a echarle el ancla Vale Voy a matar a Bruce Bueno, no me da el hacha para matarle La lanza Va, somos unos marineros pros ya, ¿eh? Somos la polla Ven aquí, pendejo Oye, está súper lejos el tiburón Ahora viene Vale, se me ha roto la lanza Cuidado Tenemos... Es que son muy caras La de metal es muy cara Vale, hay que coger minerales para hacer mis lingotes de metal O de acero, lo que sea Vale, está muerto el Bruce ya Mis pobres bichos Oye, la batería No se podrá cargar No Pon la vela arriba Bueno, a ver Nada, si la vela ya es estética Sí, pero arriba Qué más bonita, ¿no? A ver Aquí va a tapar la... Va a tapar la antena Va, pero la dejamos ahí Da igual A menos ya no estorba aquí Eh... ¿Qué tiene yo que hacer? Comerme una papa Un par de filetes Agüita Ok Ya están contentos Todas preocupadas, ¿sabes? Pobres Vale, esto se va fuera O sea, pues hay que estar pendiente de eso, eh Esto lo ponemos a cocinar Vale, lo ponemos a cocinar esto ¿Está muerto ya? ¿Cómo que sí? Yo me he muerto No, que es él Ah, él sí, sí, sí Ah, coño Esto es la piedra, ¿no? Paso de la piedra Nada, piedra sale un huevo Aquí hay mineral Sí, hace falta mineral Mineral Bien, mineral Bien Bueno, el cobre no tanto Es más el mineral Lo que nos falta Vale, ahí veo mineral Está lloviendo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le he dado con el paso a la pantalla? Ah, coño Suena como una campana Bueno, no sé si lo sigo en la pantalla o al este del... ¿Cómo se llama? Al muellecito este que tiene el micro Sí Bueno, también lo doy a veces a la guitarra ¿Qué le das a la guitarra? ¿Qué guitarra? Ah, tu guitarra Esa La verdad Porque a la guitarra, gente Súper experta Más algunos solos Tell me to heaven ¡Qué susto me has dado! ¿Y por qué? ¿Tan fioso? Porque pensabas que eras un bicho ¿Voy a ser un bicho? Yo a decir, what the fuck es eso Te lo juro, ¿eh? Me ha asustado que flipa O sea, me he quedado parado en plan ¿De qué cojones? ¿Cómo voy a ser yo un bicho? Un bicho es Maquiavelo, por ejemplo Hay que aprovechar que no está Maquiavelo Para meternos con él ¿Eh? ¿No está? ¿Y dónde está? Yo qué sé Buena pregunta Jugando al LOL, el enfermo ¿Qué hace que no está aquí? Fijo Que jugando al LOL Ah, ¿sí está aquí? Sí que está, sí que está Mira, Alex Sí que está Ven y decídmelo a la cara Eh, ya está Bruce, ¿eh? Vale, matamos otra vez Ya una vez te pillas el truquillo del tiburón Pierde todo el miedo La verdad es que sí ¿Dónde está el Bruce? Está contigo, ¿no? De hecho, voy a... no sé, estaba por aquí por la bolsa No la veo yo por aquí Ah, vale, vale Sí, me ha intentado morder el culo Coño Voy a talar los árboles, ¿sabes qué? Va por ti Pero, ¿no es? Está bugueadísimo Está un poco deslechao ¿Quién? Míralo, míralo lo que está haciendo ¿Qué hace? Míralo No te pegué, estoy en la isla Está bugueadísimo ¿Pero dónde está? Mira mi stream ¡Hostia! Ya está, ya está, ya está Está full pocho Lleva full pocho el cabrón Vale, hemos recogido ya todo el mineral, creo, ¿eh? Ya ni más ¿Esto, fado de pescado tenemos? ¿Sí, no? Creo que sí Voy a coger flores para pintar Hago otro molinillo Porque es el molinillo Es el molinillo ¿Pintamos la bolsa con la bandera de fañita? Dale, me gusta Me gusta, me gusta Lo pintamos verde de box No, no, eso ya no, ¿eh? Con eso no se fue Con que con box Claro A ver si río va a ser de box o algo, ¿sabes? Gallego seguro Me espero lo peor Tantas muertes lo dejaron pendejo A ver, que está full, full loco el tiburón Vale, seguimos Yendo hacia donde tenemos que ir Sí, sí Vale, pues Espérate Vamos a ponerlo en marcha atrás O te digan siéndelo, ¿vale? Vale Dale Voy a plantar florecitas Bueno, voy a hacer el Molinillo primero ¿Lo encendiste? Sí No se mueve Ah, que está el ancla Buena, Herrier Grande, loco Se podría haber roto el aspa ahí perfectamente Ya Si fuese realista esto Ay, mira Si puedo mover la dirección desde aquí ¿Desde dónde? Desde arriba Full pro Yo creo que otro motor nos vendría muy bien Full potencia, ¿sabes? ¿Pero qué quieres que vaya esto como un Formula 1? Claro Que es una puta lancha de mierda, ¿sabes? ¿Qué ha sonado? Nada, en micro ¿Qué pasa, Dani? He escuchado a Vox y he sentido la llamada Puto SS Normal Vale, tengo repuesto para esto y esto Perfecto, estoy bien Vale, estamos rodeando la isla Vamos a ver qué falta Ahí está En verdad va valentete, ¿eh? Esto Es que yo creo que dos motores Es demasiado Es que yo creo que es ideal, realmente Tenemos una balsa súper grande ya Vale, a ver ¿Vamos bien? Casi se nos mueren los bichos, Maquiavelo Casi mueres, Maquiavelo Y Río también Vale, ya está Tío, lo malo es que los huevos Solo se pueden usar Para hacer la tortilla Ese sin setas No podemos hacer la tortilla Vale, me faltan lingotes Yo haré otro motor En cuanto pueda En cuanto tenga materiales Hago otro motor Otra vez esto Esto fue al pescado Quita Vale Si después de mí Ya no habrá más amores Vamos a ordenar un poquito ¿He tirado algo? Bruce, vete a tu casa En serio Pesadilla Vale Es que cuesta Un lingote Fortificar Cada esto ¿Sabes? ¿Qué dices? Destrabate Sí, sí Un lingote y clavos No, no Los clavos me Porque es chatarra ¿Sabes? Destrabate, tío Vale Voy a mirar un poquito A favor Para chocar con la isla Como mola Me siento poderoso Hostias ¿Y aquella isla de aquí? Pasando Pasando Es grande Parece Son tres piedras Esa isla Hombre Comparadas con las grandes Grandes Vale Ya tengo para ser Vale Listo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Eh ¿Dónde está? Hostia Pero aquí Eh Huevo Eh Es que La este señor Otra vez Uff Vamos a tener que hacer Una línea más ¿De qué? Por la derecha ¿Por? Espérate Porque no cabe el motor ¿Otro? Sí, voy a poner otro Quiero ver qué tal A ver Tomadera Tomadera Es como la graciosa Es como la graciosa Que dice Esto se ha quedado sin batería Ya otra vez La tienes tú ¿No? Coge la del radar Mientras hago otra ¿Y esta qué hago? La tiro Yo qué sé A ver Tiene pero tiene muy poquito Y es que me da miedo Que le pase lo mismo Otra vez ¿Sabes? Pero hiciste dos Pues no me acuerdo Si se los ha hecho Uy De verdad Bueno Hay un montón De lingotes De Eh Que las flores También te las comes Hijas de puta Vale Ahora puedo poner el motor Hostia De flores azules No me ha dado ¿Cómo estaba ese? En el 1, 2 Vale, en el 3 1, 2 En el 3, ¿no? ¿Así? ¿No tablas? Sí ¡Ojo! Ahora creo que vamos A toda pastilla, ¿eh? Vaya bolido Vamos full volando, loco A ver Ah, no tengo batería Espera Let's go ¿Cuántos ordenadores usas Para hacer streams Uno solo, tío? Ey, así puede Uy Así puede Eh ¿Qué? Ir pasando por las waves De caca Y que lo cojan los Claro Y que lo coja todo Mil de IQ, ¿eh? No lo había pensado Mira el barril Mira el barril Como se engancha Está mucho mejor aquí Hostia, vamos volando, ¿eh? Aquí los Estos Los cofres, ¿eh? Sí Está mucho más Comodora el barco, ¿eh? Mucho más ¿La chatarra? Aquí, coño Está mucho mejor Mira, tengo un montón De colores ya aquí Nice No paro de coger Cosas de las redes Vale La batería Lingote de cobre Tres chatarras Vale Está mordiendo el bobo ese Ya, ya Le estoy pegando Vale ¿Y si ponemos cuatro motores? No te vengas arriba Que ya te vengas arriba Estoy en la fórmula 1 Aquí en el mar Vale Bien, bien, bien Bien, bien Me pasa la mano Aquí todo chupa Chupa madera Que flipas todo Aquí, ¿eh? ¿Dónde va el barrilito? Vale Estamos yendo en línea recta Perfecta Es que el viento soplaba Para atrás Oh, qué bonito Mira Es azul clarito El que es azul clarito Exacto Lol Que esto es del timón Oh, mira Hace el clarito El que es azul clarito Todo, mira Le he pintado Esto Bueno, aunque yo creo que mejor a eso Le quedaría blanco, ¿no? Esto es un tubo, loco Sí, es del timón Ah, es verdad Acabo de dar cuenta Qué guapo Como llegan cosas aquí a las redes Qué cómoda, sí, ¿eh? No prefieres poner la pantalla arriba a la derecha ¿Cómo? Arriba a la derecha ¿Cómo? Vale Vamos bien, ¿no? Cerda de mierda Estamos en una línea recta Son flores de mierda ¿Para qué las quieres? ¿Para qué? ¿Cómo te vas a comer eso? Ah, arriba a la derecha Espérate No, aquí está bien Alimentando los motores Ah, no tengo más azul Hay que coger pintura azul, ¿eh? Azul Es que este amor es azul Como el mar azul Mi ilusión Qué temazo Qué temazo Qué temazo Y en stream Hizo una vez Eh... Esa canción me recuerda a Maquiavelo React React a esa canción Al vídeo de esa canción No tiene pérdida, ¿eh? Pues te diré que esa canción Me recuerda a Maquiavelo No sé El Cristian Castro ¿Por? Porque se me parece a Maquiavelo El Cristian Castro ese Todo pocho, ¿sabes? Igualito Igualito Me parece Maquiavelo Eh, tablas tenemos bastante pocas, ¿eh? Qué bonita, Pepe A mi ilusión Azul como un ágrima Cuando hay perdón Un manantial azul Que me hago el corazón Te mazo, chaval Ponte rubio Si acabamos un vídeo Como ese Son las cojones Maquiavelo Cosas peores Te pueden decir en la vida A que te pareces A Cristian Castro, ¿eh? En verdad, sí Yo que tú Yo que tú No sé No sé qué haría, la verdad ¿Es algo? Demasiado Que me hago el corazón Te mola que Cristian Castro Es un honor para él, digo yo Pa' quien Pa' Cristian Castro Decirle que se parece a Maquiavelo, ¿no? Porque al revés Sí, exacto Eh, tenemos como 20 huevos, ¿sabes? 800 metros Para llegar a nuestro destino Hay una isla ahí delante Pero eso no es Papá, ¿cuánto queda? Bueno, tampoco chupa tanta madera, ¿eh? No, no, no Yo pensaba que era más Yo también pensaba que era más Eh, podemos dejar de coger hojas de palmera Bueno, no Que luego hacen falta Si no hay Si realmente Eh, mira, mira, mira Que ahora se ve Mira qué bonito ¿El qué? En los pilares que los he pintado Y eso es guay Sí, la verdad que sí Se ve muy bonito Ay, qué bonito Ahora tenemos que coger más Más flores azules Pues podríamos parar en esa isla A ver si hay ¿Quieres parar en esa isla? A ver si hay Así de paso, ¿sabes? Se me ha petado Ah, ya está Sí, a mí también, ¿eh? Hostia Eso es porque habrá Habrá No sé hablar Habrá papeado El lugar al que tenemos que ir, ¿sabes? Ah, puede ser Al acercarnos ¡Eh, que está mordiendo el culo! Es que como no Es un lugar enorme Es un lugar enorme ¿El qué? ¿Dónde vamos a ir ahora, eh? ¿Cómo sabes? Coño, porque lo estoy viendo ya En el horizonte A ver Dios bendito Parece el mundo perdido ¿Dónde? Espérate, apaga los motores Ah, sí, hostia Vale, creo que es la isla Tocha, Tocha, Tocha Vale, voy a buscar Voy a buscar Yo voy a coger más minerales Eso te voy a decir Bueno, una sandía Por eso, Paulo Londra Somos colegas hace bastante tiempo ¿Sabes un reggaetonero de esos que le gustan a los... A la generación Z, ¿no? No tengo ni idea ¿El tiburón? Ah Que esa canción es cuando pasó lo de la discoteca Y de en cierta parte Yo no sé qué le pasó ahí Si le metieron el dedo Si le pegó el subidón de lo que fuese Que se estaba metiendo Que no eran cosas... O sea, no era un cigarro, ¿eh? No era agüita No era agüita, ¿no? Lo que llevaba ese hombre en el cuerpo No, 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 no Pero vamos, le dio todo el subidón Pero bueno Eh, cuidado, espérate Que me he quedado sin lanza Eh, esta isla es un subidón Vale Estoy sin lanza un momento Ni te acuerdas ¿Cómo que ni te acuerdas si tengo aquí? Ah, no tengo Ten cuidado si estás en el agua Porque va a ir a por ti No, no estoy en el agua Yo solo quería florecitas azules, la verdad Ya nos podemos ir No, no Coge minerales Coge más minerales Espera, que dejo las florecitas aquí Vale, está muerto ya el tiburón ¿Ve cómo la sandía esto? Vamos a coger minerales, Ash Yo si las meto todas juntas ¿Qué pasará? Oye, ¿por qué no me das semillas de... De la flor azul? Porque no te las mereces Por no coger minerales Azul como una lágrima Cuando hay perdón Un manantial azul Que me huele el corazón Es que este amor es azul Vale, lo que se pega Esa puta canción de mierda, tío Es la polla, tío Es increíble Eso tendría que tener más views Que Despacito No entiendo Eh, ¿sabes qué Baby Shark Que ha superado a Despacito? Sí, lo he visto Pero esos son los putos niños Que es que tú Tú no has vivido con un niño Es que un niño repite la canción Cuarenta veces cada día Es que tú no has vivido Es que mi primo con la vaca Lola La madre que le parió con la vaca Lola No sé qué es la vaca Lola Pues es una canción de niños Que tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Los años no entra todavía Una Cristian Castro Hace unos años Sacaron fotos media con productora Espera, pues que es el mexicano, ¿no? Ark La canción de fondo Es la BSO de este juego Ahora que has dicho Ark Deberías jugar No voy a jugar ese juego En mi vida ¿Alguien en el chat Ha jugado a Ark? No voy a tocar ese juego Para que me digan a Javier Que... Tío, que está bien En mi vida Voy a tocar esa aberración De videojuego Pues te pierdes Al gan no necesitamos, ¿no? Que va, tenemos un huevo Yo estoy listo ya, ¿eh? Yo estoy buscando a ver si hay más mineros Por aquí Puedes tener dos de mascota ¿Qué dices, Maquiavelo? Estás borracho En Ark, sí Doditos Y hay unos bichos Que son súper cute Vaya lagazo Me ha dado Hay unos bichitos Que son súper cute Que son de un mapa Lo malo de Ark Es que tienes que tener Todos los mapas comprados Para tener los bichos De esos Hay unos bichos Que a mí me encanta Que son los Rock Drake Que son unos dragoncitos Que saltan Que flipas Y se hacen invisibles Y los... Los puedes montar Y no te atacan Buenita historia, ¿eh? Mientras estás invisible ¿A que sí? Sí Porque estás triste otra vez Pero si tienes por todos los lados Igual hay que esquilarle Con vida, eres tonto Igual quiere que la esquilen Pero que tiene... Ahí, vale, vale, vale Ahí pasa Es bastante gilipollas El río, ¿eh? Bastante, bastante gilipollas Eh, no tengo sisaya Espera Sisaya, lingote, bisagra La comida literalmente A dos centímetros de él Lingote Bisagra Vale No tengo muy comida Lloremos Vale, espérate Que le esquilo Vale Nada, ya está contento Porque ha comido Cuando están tristes Porque tienen hambre Eh... ¿Nos vamos? Sí Voy a hacer tortillitas Hostia, es que la isla esa gigante Me está dando un miedo Creo que ahí es donde está el oso Creo que ahí sí es donde está el oso Vale Eh... Motor Y motor Vale Vale, he cogido cinco, ¿vale? Coño Tío, esta escalera se bugea Que flipas, ¿eh? Un poco Eh, están yéndose atrás Hay una que está yéndose atrás Va, ya está, ya está Había una yéndose atrás Creo que la cambié yo sin querer Buena gente Es Minecraft Compact ¿Qué dices? ¿Cómo? Le pregunto a uno ¿Es Minecraft Compact? Compact Hostia, la isla Shad es gigante, ¿eh? Que sí, que sí Que esa es la que te digo Que hay que llevar Es que es súper alta Es que es súper alta Bastantes cosas Ahí hay que llevar Bastantes cositas Vale, pues estamos en camino Vale, voy a hacer Tortillas Tortillas, tortillas Huevos Tortas Y setitas Me da para cinco Vamos a llenar esto también A ver si hay que lo estamos mal, la verdad Estaría bastante chida Dios, es súper grande Pedazo de isla, hermano Eh, le he cogido una cabeza Tiburón, ¿de dónde? De cuando la has matado No, creer que la había tirado Este amor es azul Como el mar azul Esto no está listo ¿Qué pasa, Selvix? Buenas Ostias Pero esto habrá que dar la vuelta Y buscar por dónde entrar, ¿eh? Eh, sí Esta es La que es enorme Tiene como un puente arriba Entre dos riscos Guau 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 Esta era la última De antes, sí Ahora añadieron Una ciudad en ruina Y un desierto Qué guapo Qué guapo, chaval Qué juegazo Estoy como un niño chico Chats Bastante juegazo, sí ¿Qué pasa, Skyflex? ¿Cómo estás? Coincido Se me ha comido una flor Hostia, yo no sé si vamos a poder pasar por el centro Yo creo que no, ¿eh? En el centro ¿Ves que hay como una gruta en el centro? Sí, pero no ¿Quieres que lo intente? O rodeo No, no entra Esto está flipando, ¿eh? No entra, ¿no? Es demasiado grande Gigante, gigante Esto es gigante Te quejas tú de la isla Pero es que Esto es un poco grande también, ¿eh? Como nuestra primera noche, chat Es demasiado grande, no entra ¿Qué dices? No recuerdo Pues algún rodeo, ¿vale? Pero para aquí, delante, coño Pero bueno ¿Y cómo subimos, enferma? Con cuidado No, mejor ir Vamos a dar la vuelta Vamos a rodarlo No hay prisa Admira el paisaje, chat Venga, bonito Me siento un capitán, ¿eh? Sí, capitán Sí, capitán Vale, echo maderita aquí a los motores Lo estoy echando yo también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Yo me quedé sin madera, ¿eh? Cierra cap Llevo 40 minutos, Citro Muy poco Estoy haciendo los capítulos de Raz Como de dos horas Voy a hacer esto ¿Por qué va tan? Bueno Siento que va lento Pues no va muy lento, ¿eh? No, no Va rápido, en verdad Comparado a como íbamos antes Se me ha comido una flor Vale, vamos a dar bien la vuelta Es que, ¿pa' qué te comes una flor, gaviota de los cojones? Eso de risco, chaval Qué guapada Estoy flipando, ¿eh? Cuando la veas por dentro se lo vas a flipar Mola Necesitas más motores Yo quiero poner dos más en cada lado No, no O sea, quiero poner uno más en cada lado No clipez, entonces no hay hueco Hay hueco, hay Hueco hay de sobra para poner dos motores más en cada lado Lo que no va a haber es madera para alimentarlos Aparte Vamos a necesitar lanzas Que te haga flechas Flechas tengo Y hacerme un arco Porque es que no recuerdo cómo es lo del oso Hostia, pero ¿dónde puñetas está la entrada de esta isla, loco? No me acuerdo Uh, casi Hay 13 lingotes ya ahí, ¿eh? Sí, exactamente Ya aquí es por eso Como no pasan objetos Parece que vaya lento Pero mira, si lo comparo con la roca Mira cómo va de rápido A ver, tampoco es una Fórmula 1, pero Es que es una puta lancha Va a su ritmo, sí Vamos a tener que coger arcilla Había un hueco ahí Había como una gruta Abajo de esto Como el azul del cielo Nació entre los dos ¿Vale? Veo dónde... No No, es que no sé dónde fondear el barco ¿Dónde fondear? Hola, ref Fondear las anclas No, no, el barco Bueno, ahí parece que hay algo Mira, 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 chat, a la izquierda ¿Eso es una entrada? Cansa, ¿eh? ¿Lo ves a la izquierda? Sí Vale, fondeamos aquí Vale Tira ancla, tira ancla Yo paro los motores Momentito Chat, el mar no espera Ahora Espérate Tenemos que dormir y... Vale, vale, vale Aventurarnos de día Estoy dentro ya, ¿eh? Y aprovisionarnos Estoy dentro de la isla ya Pero si te estoy viendo aquí Ah, pues dormimos, va Tienes las dos... Vente, a mumir Las dos botellas llenas Tengo una botella sola, llena Pues vas a necesitar las dos A mumir Eh, tendríamos que pescar Pues es que no sé Yo llevo cinco tortillas La primera vez que dormimos aquí, ¿eh? Espérate, que lleno la otra botella Puh, nos levantamos de madrugada, ¿sabes? Vale Es como cuando Antonio se va de pesca Mola Eh... Yo llevo tres de estos de tiburón Hay otro aquí Carne cocinada Vale, yo tengo tres de carne cocinada Y tres de tiburón Vale Eh... Llénate las botellas Espera que se haga esto Tengo las botellas listas ya Voy a llevar veinte mangos, ¿vale? Por si acaso Están puestas del revés en los cofres Pero bueno Yo estoy listo, ¿eh? Bueno, espérate Voy a hacerme otra lanza Eh... Yo necesito también, ¿eh? ¿Lanzas? Uh-huh No tengo tablas, ¿eh? ¿Aquí hay? ¿Dónde hay? Aquí Hostia, que tengo que comer Espérate Ahora cojo, espera Vale, ahora estoy a tope He tenido que llenar la botella Vale A ver, ¿dónde? Sí, lo ideal es que nos vayamos full, ¿eh? Vale Eh... Lanza, lanza Toma, ¿dónde estás? No, ¿dónde está mi...? Toma ¿Dónde está mi...? ¿La cogiste? Cosita Sí, sí, sí ¿Dónde está mi tacita? ¿Dónde la he dejado? O sea ¿Por qué has dejado estas baterías pochas aquí? Porque no sé qué hacer con ellas Ah, pues al fondo del mar A lo mejor se pueden recargar Eh, no, al fondo del mar Que eso contamina, que flipas Que beso de la polla Vámonos Estoy ready, ¿eh? Bueno, quizá otro anzuelo no me vendría mal Sí Voy a hacerme otro anzuelo, espera Eh... Tabla Tornillo y chatarra Otro clavo Vale Eh... Chico He soltado eso sin querer Vale Eh, yo estoy ready, ¿eh? Eh... Sé que me lo entiendo y tal Pero tienes un género de juego favorito Ya sea MOBA, STAICON de terror Rogue-like Los Rogue-like es lo mío Rogue-liques O sea, te estoy ready ¿Tú? ¿Tú? Estoy pesado Hay los minerales Es verdad Espera Voy a dejarlos aquí Y esto aquí Vale Estoy ready, ¿eh? No me nada ¿Estamos? Mm-hmm A ver si viene Luis Miguel No viene, ¿eh? Mira, mira, mira Hay aquí como restos de cosas ¿De verdad? Un container aquí Eh, mira, bidones ¿Te das cuenta que el tiburón? Ah, vale Iba a decir que el tiburón No nos ataca nunca en estos sitios Pero sí, ahí viene Me he dado Ahí está Eh, ¿qué pasa? Eh, eh Nada por la arena Va a la tierra con nosotros ¿Te vienes? Se pone a tanquear al oso Eh, eh, eh Mira ¿Qué pasa? ¡Ojo el oso! ¡Qué peligroso! Non park personal Most turn back Deben dar la vuelta Dice que en parkour, hombre ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 32 flechas Con eso nos abañamos de sobra Yo no me he hecho el arco Al final Es que es todo mal Nah, si tú eres muy malarta Con el arco ¿Pero tú qué sabes? A ti una varita ¿Ah, y varita de qué? Porque tienes magias y cosas Va a ser de support La serafine Eh... ¿Está tan normal? ¿Qué? Dime No, digo, ¿por aquí o por izquierda? ¿Por aquí, no? Por el letrero Venga, va Está andando tan normal Eh, no, solo, 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 solo Sí, sí, escúchame, escúchame A ver Hay que buscar vallas Y ponerlas aquí Pero yo quiero matarle Moras No, no, no ¿Cómo que no, no, no? Yo voy delante A tanquear Cállate, cállate Que no, que no, que no, que no Que te mata, eh Te mata todo ¿Me voy a matar? Bueno ¿Qué me voy a matar? Yo puedo... O sea, ¿se puede matar? Es que no lo sé Pero hay que hacerlo de las vallas Míralo Si está ahí el S por algo Pero si se puede matar Con el arco le quité y lo mato Creo Tú mismo Es que ya me... Yo digo de buscar las moras Ya me has metido miedo en el cuerpo Te mata de dos hostias Pero es que no me va a tocar Creo Ya, ya A ver, si es como el jabalí es fácil Vamos a buscar las moras Es que creo que buscas las moras Y luego le matas Cuando está... Ya me estás mintiendo Cuando está entretenido Creo que es eso Un roglai favorito Vamos a ver El The Vending of Isaac Eh Eh, eh, ahí viene algo, eh Sí, otro oso Es que está el oso grande Y luego hay osos pequeñitos, eh Es que el otro es muy grande, en verdad Eh, panales, panales, panales Hostia Es verdad, es verdad Hay que coger... Esto no estaba antes, eh Hay que coger un tarro de miel Para poder hacer una colmena ¿Atacó al oso? Este es pequeño, eh Ah, que eso es pequeño Este es de los pequeños Un puto oso grizzly es pequeño, ¿no? Pero el otro era más grande Toma Toma Gripollas Pues nada Aquí de chill Pero que no pilla agro ¿O qué? ¿Está tonto? No, sino que aquí arriba no podrá subir No le veo ya Ah, pero se pira Espera Te tanqueo Toma ¿Cuánto te ha quitado? Nah, este poco Bueno, a ver Ah, ya está, muerto Wow, un montón de cuero, eh ¿Ha dado cabeza de oso? Mírame Ya no tengo nada Yo no le he cogido nada Eh, mira Panales, panales, panales ¿Qué te ha dado? Eh, panal Ah, panal ¿Y cómo es la citarra de miel, entonces? Ah, bueno, se estudiará el panal Claro, claro Eh, aquí hay otro, aquí hay otro Y no te pican ni nada las abejas No, no Bastante falso el rollo, ¿no? Bastante Vale, pues lo tenemos ya Yo que sé hasta en Minecraft Típico de las abejas ¿No se pueden talar estos árboles? No No Con la red puedes atrapar abejas Ah, chat Me he dejado la red en el barco Seguro Pues podemos intentarlo Por intentarlo ¿Y de dónde las metes las abejas? Valdrán para algo, digo yo, ¿no? Eh, mira Que aquí hay vallas Aquí hay moras Luego volvemos Luego volvemos Bueno, aquí hay Moras silvestres He cogido No he cogido nada Yo he cogido dos ¿Dónde están? Ah, no, no, no Creo que se guardan en el Sí, se guardan en el libro Ah, vale Sí, tres Hay que buscar más Dos más Cinco son Sí Vale Puedes atrapar en la colmena Por aquí Claro, es que podemos hacer colmenas Sí, pero necesitamos un carro de miel Y las abejas Eh, aquí, aquí, aquí Ya estáis listos Cinco ¿Sí? Sí, cinco ya está A ver Sí, sí, sí Sí, cinco ya está Pues vamos donde el oso y... Y dónde coño era Abajo ¿Ya estás? Hostia, he bajado ¿Por dónde? A ver si te veo Quítate quieta Que sube de nuevo Aquí, ven, ven ¿Me ves? Sí, sí Creo que es por aquí Eh, mira, mira, mira Hay una torre allí ¿La ves? Sí, sí Hay como dos o tres, eh Vale, aquí, ven Este es el doble Del otro ¿Se le puede matar? No lo sé Sí, enorme Es que, claro, claro Ahora tenemos que... ¡No, no, no, no! Pero, hijo de puta Hostia, en vayos se me ha metido tú Pero que tú estabas con las moras Están tranquilito Hostia, hay que pasar por cerca de él, eh No, no, es que le he metido yo un flechazo Ah, bueno No muere Me ha quitado la mitad de la vida, eh Sí Vámonos, vente, vente Pero, ven aquí Donde estoy yo Que hay que pasar sigiloso Claro, aquí, boba ¿Dónde estás? Ah, vale, vale, vale Estoy intentando pasar por el que estaba por delante de él Aquí, ven, ven Es aquí, supongo ¿Dónde? Aquí dentro Ah, sí, a la cueva Aquí tienes setas Tienes una caja Hay un plano Machete Ojo Mantén pulsado para recoger caja ¿Qué es esto? Hostia, me ha dado... ¡Hostias! Bisagras, metal, tornillos, chatarra Me ha dado un machete Ojo ¿Le puedo dar con el machete al oso? Eh, imagino ¿Es la primera vez que juego a Raph? Sí, no, es la primera vez Yo sí, es la primera vez que lo juego Yo lo jugué a la antes, pero yo no me entero O sea, no me acuerdo Sigue comiendo, hijo de puta Menudo bocas Bueno, y ahora ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo recogemos las abejas ahora? Pues habría que volver Coger la red Ven, ven, mira por aquí Aquí hay un cartel Dice Relay Station 2 Ranger Station Relay Station 4 y 6 ¿A cuál vamos? Vamos al Ranger Station por aquí Vale Se ve ahí en la torre Buah, qué bonito es este videojuego, tío Buah, pero ¿Cómo se nota que esta isla es de historia? Que no hay nada Para recoger, ¿sabes? Ya ves, no hay un carajo Escucha, que nos hace falta la red para capturar abejas Para poder hacer colmenas y todo eso Tardos y tal Ranger Station por aquí, ¿no? A ver, sí, para allá Eh, aquí hay abejas Y otro oso Pégale desde aquí Así no tanqueamos No te muevas, pelotudo Eh, está subiendo, eh Hostia, que si está subiendo Hostia, que si está subiendo No, aquí no te hace agro Ah, pues sí, pues sí Coño Coño No quiero quitar nada No quiero quitar nada Déjame que lo utilo yo Si recojo las flechas Hostia, he cogido ya las flechas Claro, dámelas Eh, vamos a la balsa A por la... A por la red Vale Vamos Ah, que las abejas hay que tenerlas cerca de flores Vale, pero no, 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 no cojas ¿No cojas qué? Porque si no se van las abejas No, pero digo Si plantamos nosotros colmenas en nuestro barco Tendremos que poner también flores Claro Claro, pero... Joder Ah, vale, para cogerlas Vale, vale, vale Ya, ya, ya Para cogerlas con una red Hostia, ¿hacia dónde está la balsa, Shatz? Vale, hay que volver hacia donde el oso ¿Seguirá comiendo? Seguramente Digo yo que sí Eh, eh, eh FPS Maquiavelo, ¿dónde vas? ¿Cómo osas a irte? Es verdad ¿Con qué permiso te vas? ¿Quién te ha dado permiso? Ojo No, por ahí no es ¿Dónde estás? Te he perdido De atrás de ti De atrás Vale, tirones, tío Vale, por aquí No hemos muerto ni una vez, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que la otra vez morí aquí Va, como mi oriento Soy Jesucristo En este videojuego Sigue comiendo Pero ten cuidado, ¿eh? Que no Que antes Cogió algo Porque le metí yo un flechazo ¿Cuánto? Durán cinco moras, hijo mío Vale Ahí está el puticlo Es que ¿por qué? ¿Por qué tiene luces? Yo no entiendo Escucha, es verdad ¿Qué pasa si nosotros nos bajamos Y se nos va el barco a la puta? ¿Vamos a nos caer el barco a la puta? Pues nada, que tienes que reiniciar partida A ver O dejarte matar Y apareces en el barco No Vale Vale Vale, vamos a guardar cosas Pum, 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 pum ¿Están las tablas? ¿Jerier? Casi no hay Yo tengo diez encima Pa' poner aquí Pa' que se hagan los Yo es que tengo diez tablas encima No tengo más, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si había un huevo ¿Qué has hecho con las tablas? Las lanzas, chas Bálsamo Machete Nos falta el tarro de miel Que el tarro de miel Supongo que se hace con... Pon aquí ¿Qué puedo hacer? Espérate que recojo Tablas Plano, machete Investigado ya ¿Para que se haga qué? ¿Dónde? La comida Ah, vale He puesto yo unas cuantas Chuletita No ¿Por qué me está petando? ¿Por qué me está petando las FPS? No, yo estoy hablando de fuera De la parrilla Ah, vale Yo tengo en la olla ¿Por qué me he petado las FPS ahora Si no hay marea ni nada? Vale, vamos bien El machete es el arma más fuerte Tiene pinta, la verdad Tiene pinta hasta lo pez Vale, pues voy a dejar la miel En el baúl de la comida ¿A que has cogido miel? Si, enseño los panales Ah, la red La red La red Vale, ya está ¿Dormimos? ¿Por qué me petan las FPS? Ah, vale Ahí me he alejado Esto, esto Vale Es increíble Como la marea Me peta ¿Dormimos? Ah, vale Estoy durmiendo El arma que más daño hace El machetito Buah, se lo voy a explicar al tiburón Vamos, otra vez Espera, espera Ah, comida, ¿no? Buah, yo no llevo nada Tengo mangos Nada más Tengo 20 mangos O sea, no me puedo morir Da igual Los mangos Suben súper poquito Bueno, la verdad Que suben muy poco Vale, pues mira Tengo tres filetes Cocinaos Ya está Estoy bien Bueno, me falta agua En verdad Llevo yo también Acabo de tirar Eh, sí, yo te voy a rellenar una botella, eh Acabo de tirar el agua potable Espera Ahí está Ya lo llevé Mira, aquí hay otro filete Vale, voy a rellenar Tú vas a terminarte una vez O la olla Buah, tenemos 22 lingotes De mineral, eh Sí, pero no tenemos madera Caballo homosexual de las montañas La puta marea como peta, tío Vale, chat Estoy ready Cuando quieras, eh Nada, tío ¿Nada qué? Pon aquí madera, porfa Que quiero que termine esto Tengo, eh Tengo dos Ponlas ahí Si le tiene que quedar nada ¿Dónde? Colocar Ya está Ya no me quedan maderas, eh Ya ni más maderas No, no, ni a mí tampoco Acabo al cuenquito Esperando Pareces una sin techo Un copedero social Pinta de ello Tengo, desde luego Eh, esquila Arriba, anda De mientras Y mira como está la La batería Y pon agua en el Aspersor Bueno, bueno, bueno ¿Cómo es? Un besito No, eso no Eh, que ponga agua Vale Aquí está Y voy a dejar haciéndose otra Aunque, bueno Son dos tablas Me da que no No da Pero bueno Ya está el tonto ¿Por qué no te vas a morder A tu puta madre? Pesadilla de bicho La cabeza del oso La tengo yo, ¿no? Sí Esto aquí fuera Queda tan Desubicado ¿El qué? La cabeza de Rafita Rafita Ah, pues perde Vale, me la pongo Venga, ya Voy a poner la del oso ¿Está viendo batería eso? Ojo Vale, ha sido ese Rafita ¿Eh? ¿Está viendo batería? No, no la he comprobado Sí Ahí está Me he ido a apuestar al jabalí Vale, ¿ya? Venga Llena la botella Ya, sí, sí Ya la tengo llena Ah, vale, pues Espera que llena Hacha, tengo una nueva Caña, tengo una nueva Garfield, tengo una nueva Tengo otra lanza Tengo la red Vale, es que listo Vamos Vale Voy con la marea Como petan las bebes El que ha pescado Lo que te ha tocado Citro ¿Va a seguir el oso Comiendo vallas? Creo que sí Va a hibernar De tanto que ha comido Con cinco vallas ¿Sabes? Se entretiene ahí Ojalá el tiburón Mira, se la escucha Comer Sí, 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 se la escucha ¿Ha cogido la red? Sí, la he cogido Ah, vale A gusto, ¿eh? Para lo que dan cinco vallas Que se hinche Que se hinche Hijo de Dios Está bueno Raph, Heriel Siempre quise comprármelo Pero no he terminado de convencerme Yo pensaba lo mismo Y decía nada No me convence Lo jugué Y estoy absolutamente enamorado De este videojuego Vale, ¿te prender? No, por aquí Shots ¿Estás ahí conmigo? Sí Mira, hay una torre allí Pasando el letreriz ¿Vamos a la torre? No, no, vamos a... ¿A Ranger Station? Sí Sí No sé Por saber dónde hemos ido ¿Sabes? Porque me slagueé ahora El juego Es que hay unos puentes Y unas cosas Está muy bien el juego este Es la polla, tío Nosotros llegamos hasta aquí El ratón y yo Ah, que no se lo terminaron Es que yo creo que No había más ¿Qué es esto? Ah, puede ser Está el osito Ha hecho el respawn Eh, eh Te he perdido, te he perdido No, no, no Está aquí abajo Que no, que es por aquí, ven Que no, que es por aquí Donde estaba el osito Que aquí están las abejas Que las abejas me suenan la polla Es la Ranger Station Pero que hay que coger las abejas Que nos vamos a perder Ya está, ya nos perdimos Estoy donde el letrero de antes Te estoy viendo Ah, bueno, pues tira para abajo Estaba yo yendo a la Ranger Station Pero ¿y esa red dónde la saca? Coño, pues la construí Ay, mira las abejas Qué maletas están Me veo ¿Cómo las atrapo? Yo que se salta Mira, mira, aquí Aquí donde estoy yo Hay un huevo Están muy altas No llego Pues esto supuestamente Aquí a la piedra Mira Si la tuviese yo Ahí me ha engañado, eh A ver, deja No sé cómo se hace Coño Ves que no te deja atrapar nada No Creo que me han picado, eh No, no sé Te habrá pegado Yogi No, porque apenas me ha quitado vida Eh, he cogido, he cogido, he cogido Tío ¿Por qué se me laguea? Cuatro tarros de miel Cuatro tarros de rica miel ¿Cómo? Eh, que sí que me pican, eh No entiendo por qué se laguea Te lo juro Me tiltea infinito Vale, pues vamos para arriba otra vez ¿Y cómo las has atrapado? Hostia, que pro eres, ¿no? Ya está, vámonos Ya que había entrado mi mamá Gente Aquí, aquí De atrás Aquí Tengo nueve tarros de rica miel Qué rica la rica miel Las aves te pueden hacer daño, dicen Vale ¿Estás aquí? Sí, pero que, o sea, no me han hecho nada, eh Más bien el 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 Pero vamos No me ha bajado ni la vida, ¿sabes? ¿Dónde estás? Sí Aquí, aquí A tu izquierda He escuchado una campana He escuchado una campana, eh ¿Tú no estás escuchando una campana? Sí Vale Eh Osito Osito Ay, por Dios El lag El lag Toma Puede que sea lag, de hecho Y no el fuego Toma 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 Me has murfiado, ¿no? La cabeza te la has quedado tú, creo No No me ha quedado nada Eh, que escucha Que escucha Sí, 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 sí Eso, eso Las cosas de Henry Vale, vamos a la Ranger Station Por aquí ¿Vienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? A tu izquierda, detrás Ahí, delante Muy cambiada la Season 11 Hay un montón de torres Hay, aquí hay unas empalizadas Y unos pinchos Hola Pero, ¿de quién se defendían? De los zombies ¿Qué? Eh, sí Creo que aquí fui Es donde voy a morir Hay que asaltar, ¿eh? Sí, y además se cae Bueno, pues nada Bueno, pues nada Ya me he bañado Es que A ver Si me mete el agasos Como estoy saltando Me cago en este puto juego, tío Vale, ya está Yo he cruzado ¡No! Uy, uy Es que el parkour no es lo mío, ¿eh? El parkour no No es lo mío Mira, mira, mira Ranger Station y Relay Station 2 ¿Subimos a la Station primero? ¿Vamos primero aquí? Que está abajo No Venga, va Voy contigo Espérame Protuda Necesitas una bombilla Es que ¿Qué es eso? Uy, killed Africa He abierto la puerta Plano Refinador De biocombustible Martillo de Bruno Hay notas no, por favor A un horario Hostia, que va a ser verdad Lo de los zombies, ¿eh? ¿Cómo va a ser verdad eso? Weekly de Africa Climate Change Ah, es algo del cambio climático ¿La historia del juego? Sí Necesitas un martillo de Bruno Un martillo de Bruno Una sierra de Bruno Vale, pues vamos allí Bombilla y martillo Nos falta aquí, ¿vale? Vamos arriba Y cierra Espera, cierra Llave inglesa Martillo Y cierra Yo he cogido un plano Un plano de biocombustible Refinador de biocombustible ¿Tiene historia? Sí, tiene historia Hay que averiguar Qué es lo que pasó Porque el mundo se fue a la mierda Hostias Tengo la gráfica Súper caliente, ¿eh? ¿Cómo es posible que este juego Me tire de gráfica? Yo qué sé Se me está recalentando mucho Creo Igual por eso me metí lagasos Puede ser Bueno, ahora déjame Ahora ¿Cuándo le imprimos esto? Mira, es Station 2 aquí Vaya gusto, ¿no? Estaba aquí como marajás Ya Ya ves Con su tele y todo Ojo Una de tres estaciones de retransmision Ah Hay que activarlas todas Aquí tienes que hacer stream shots Pues está bonito He dejado el bote de emergencia para ti Lo siento, Bruno Están solos ahí fuera Albert, te he conseguido contactar con alguien Blah, blah Hostia Pues habrá que conseguir todas las cosas que nos piden El martillo, no sé qué Y volver Todo el rato Hemos ido a la estación 2 Eh, se puede subir Se puede subir, eh Hemos ido a la estación 2 Ah, no, pero aquí no sé nada, creo Nada, ¿no? Ah, en una caja Bisagras, tortillas, setas Tenemos eso, ¿no? Sí Bueno, pues fuera Pues entonces hay que ir a las otras estaciones, eh A las otras dos Esto es súper grande Allí hay otra Y la otra Ah, vale Allí, ¿no? Hay, mira, hay una allí y otra allí Dios ¿Pues por dónde? Hay una allí Y otra allí Sí, pero yo va Espérate ¿Dónde está la entrada? Voy a parar de grabar, eh Vale Espérate A ver, mira Vale Uh, ya es de noche Qué miedo Bueno, por aquí lo dejo Te muteo y pongo la outro Vale Venga, chicos Un apoyo, un buen like Esas cosas ayudan un montón Voy a poner la outro Ahora vuelvo Un abrazo Sí, nos vamos a ver Va a parar Un abrazo Lo de天 his